Durante el mes de septiembre del 2014, Luz del Curto y Sergio Casco nos deleitaron con una historia de amor que llevó el nombre de Apasionados 1, cuyo segundo capítulo lo vieron en el último programa del año 2014 de Simplemente Corrientes. Revivimos esa historia de amor. Bajo la dirección artística de Marcelo Fernández García, se presentó en el Teatro Oficial Juan de Vera Apasionados, una historia de amor que amalgamó una síntesis de baile, canto, actuación y la participación de Luz del Curto y Sergio Casco con el acompañamiento de figuras destacadas. Apasionados es una obra de teatro con todos los ingredientes de los grandes espectáculos de Broadway en el que se destacaron todos los personajes a través del canto y la actuación. Apasionados, se relata la historia de Rafael y Mariluz, él un estilista exitoso, ella una estrella de Broadway que se conocen e inician una relación de amor. Durante la trama, sucesos inauditos los llevan a un desencuentro con un inquietante final. Llévate el paraguas por si vayas, te estarás esperando para amarte, yo estaré celoso de perderte. No le guardes rencor, opréndelo, no lo dudes. Canto, baile y actuación fueron las artes combinadas que hicieron de la noche, un motivo especial para disfrutar del show con un repertorio variado y una audaz propuesta escénica. Tu corazón es el hogar de mis sueños, donde me pierdo y me encuentro, es mi refugio.